Corazón de Payaso Corazón de Payaso Corazón de Payaso nace con una idea de querer contar como cada payaso es distinto si bien todos somos payasos en escena cada uno tiene un corazón, un deseo una pasión diferente, entonces queríamos como contar eso contar cinco mundos distintos cinco mundos de payasos diferentes y pensábamos que contar una historia, que los payasos tuvieran que contar una historia a partir de lo que los apasionaba o de aquello que más les gustaba tenía que ver con la forma de su corazón y queríamos jugar con esta idea de que el corazón de los payasos tal vez tiene otra forma que no es el corazón de cualquier ser humano corriente la obra empieza con los cinco payasos viendo una película y entonces a partir de esa peli que los emociona de mil maneras se les ocurre la idea de empezar a contar sus propias películas o sus propias historias entonces a partir de ahí van empezando a contar algunas historias tienen que ver con el cine y a lo payaso vamos al cliché una bomba que está por explotar un beso que sale frustrado un superhéroe que viene a rescatar a alguien pero también hay historias que tienen que ver con la narrativa y con historias clásicas que conocemos de princesas y historias de miedo este año somos cinco payasos en escena y cada payaso tiene como un mundo interior bien particular y bien específico que también de alguna manera va a hacer que cada uno se identifique con uno y con otro hay un payaso que es músico que se llama Brown y que es eso es como él hace magia con instrumentos pero también con cosas que se supone que no son instrumentos y empiezan a sonar y empiezan a hacer sonidos que acompañan la escena muy increíble hay otro payaso que que a él las historias que le gustan tiene que ver con las historias escritas y los libros y los mapas y las historias que vienen adentro de botellas en el mar después hay otra payasa que que es rosada si uno quiere definer y que tiene que ver con el amor y con el tul y todo lo que tenga que ver con historias de cuentos de hadas después hay otra payasa que le gustan las historias que tienen que ver con bromas y con hacer bromas a los demás entonces tiene su casa está llena como de teléfonos para hacer bromas por teléfono hay paquetes de regalos secretos que guardan escondidas otras sorpresas para los otros payasos y después está una payasa que se llama Solange que ella tiene que ver con entusiasmo todas las historias no importa de qué ella todas las historias las quiere contar es una payasa que vive medio que en las nubes y que no se entera mucho de lo que está pasando pero en todas participa y a todas las quiere contar